Chunda Aragonesista quiere que el gobierno de Aragón explique cómo se van a coordinar los parques de bomberos de la comunidad. Dicen que el despido de siete profesionales en la litera en Huesca es un ejemplo de mala organización. Piden que no se espere a la puesta en marcha de una ley de extinción de incendios para solucionar este problema. Si tal como nos dicen, en el 2012 se presentará esa ley de coordinación y extinción de incendios, nosotros no entendemos por qué estos bomberos se tienen que ir a la calle, no entendemos el por qué no se da un apoyo desde el gobierno de Aragón. Por eso le exigimos al gobierno de Aragón que asuma su responsabilidad sobre este tema. Y ante esta situación, los bomberos de la litera han decidido encerrarse de forma indefinida. Incluso uno de ellos está en huelga de hambre. Los bomberos confían en que el lunes, en una asamblea de trabajadores de la comarca, se pueda dar marcha atrás a este expediente si los 130 trabajadores de esta institución aceptaran rebajarse el sueldo durante un año. La decisión de este compañero es unilateral. No tiene nada que ver con el esfuerzo que estamos haciendo para que el lunes en esa asamblea haya una última financiación que parche esta situación y se aguante durante 2012. Yo por lo menos voy a luchar a muerte porque los compañeros estén durante 2012 y a ver si es verdad que entra la ley del fuego y podemos estar todos ahí.